Buenos días, canciller. Buenos días, presidente. Vicente Serrano de Sin Censura en Chicago. ¿Podría haber un compromiso hoy aquí de que se va a acabar con la vida de jeques que tienen los cónsules y embajadores? Dos ejemplos. Hace unos años se remodeló la residencia consular en Nueva York y costó más de un millón de dólares, documentado. En Chicago, la residencia consular está en el Water Tower, en donde Oprah Winfrey tenía un condominio, lo que parece una ofensa para el mexicano, como ustedes lo están planteando. ¿Puede haber un compromiso para acabar con eso? ¿Qué compromiso puede haber del gobierno de México para que el paisano, el mexicano en Estados Unidos, también tenga una incidencia en quiénes van a ser los cónsules? Porque se nombra cónsules y terminan siendo muchas veces nombramientos políticos. Y si me permite, presidente, usted ha dicho que no va a viajar al extranjero, a menos que se necesite. En el extranjero, la gran mayoría abrumadora votó por el cambio, por Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuándo podría ser el compromiso de visitar a las comunidades en el extranjero, aunque no se reúna necesariamente con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump? Gracias. Gracias por tu pregunta. Es muy pertinente lo que señalas. La instrucción que tenemos del presidente, en primer lugar, es invertir más en los consulados y menos en las residencias. Lo que importa son las oficinas consulares, no dónde viven los cónsules, que es creo que lo que estás tú señalando y ya lo habías dicho en alguna ocasión. Bueno, esa revisión ya está en curso, no la vamos a terminar. Hay contratos de renta vigentes, pero vamos a ir haciendo un ajuste, porque los recursos de los que acabo de hablar, pues ¿de dónde van a salir? Pues parte lo tenemos que reducir de gastos como ese. No se justifica que tengamos residencias en donde se invierte más que en el edificio consular. Perdón, canciller, ¿hay un compromiso entonces de lo que es dueño el gobierno de México se venda como parte de la austeridad republicana que se invierta en los consulados o se van a mantener estas propiedades? Estamos haciendo la revisión propiedad por propiedad con la indicación que nos dieron. No quiere decir que se van a vender las propiedades de México. Lo que estoy diciendo es que no podemos tener una inversión, como tú bien lo señalas, alta en la residencia de los cónsules y en cambio tengamos edificios consulares con muchas carencias. Vamos a hacer un ajuste en eso. Segundo, vamos a empezar a informar de los gastos, cómo se invierte el dinero a la comunidad. Porque ellos lo pagan, tienen todo el derecho a verlo. Todavía nos instruyeron que así se haga y eso empieza ya, a partir ya de ahora. Y ya los nuevos cónsules, ¿qué es lo que pensamos? Va a haber un predominio de cónsules del Servicio Exterior Mexicano. Pero seas del servicio o seas lo que se llama denominación política o cultural, vas a tener que ceñirte en tu actuación a estos principios. Lo importante es que la comunidad lo pueda evaluar. Por eso también no lo mencioné, pero me pidió el señor presidente que cada tres meses pongamos un informe de qué es lo que estamos haciendo, qué avance ahí, qué nos está pidiendo la comunidad. Es otro tipo de diálogo el que vamos a ensayar ahora, es otra actitud. Y vamos a aprender también, porque no se hacía así antes, pero ahora sí se va a hacer así. Ese sería el compromiso. Buenos días, señor presidente. Buenos días, canciller. Alejandro Lelo, de la Red Grupo Cantón. Preguntarle, el programa 3x1 prácticamente desapareció este año en el presupuesto de egresos. No van a tener ningún trámite especial, pero también paso a la conferencia, señor presidente. Bueno, miren, llevamos una muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos y estamos tratando el tema migratorio con un enfoque distinto a lo que se había concebido y aplicado en los últimos tiempos. Queremos que la migración se pueda aminorar con desarrollo, que haya cooperación para el desarrollo. Y como aquí se dijo, que la migración sea optativa, opcional, no forzada, no obligatoria. Para eso estamos llevando a cabo conversaciones y queremos tener un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos. Para que haya inversión, hay un compromiso de inversión de alrededor de 10 mil millones de dólares que incluye a países de Centroamérica y a nuestro país. Eso nos importa mucho. Y pensamos que eso es atender el fenómeno en lo estructural, atendiendo las causas que han llevado a muchos mexicanos a abandonar nuestro país. En general, la política de México es convertir el sueño de que los mexicanos puedan trabajar y ser felices donde nacieron, donde están sus familiares, sus costumbres, sus culturas. Entonces, convertir ese sueños en realidad, hacia allá vamos y estamos optimistas porque va a crecer la economía y van a haber muchos empleos en México. Yo les comentaba que sólo en Chiapas este año 80 mil empleos permanentes en el programa Sembrando Vida, 80 mil empleos permanentes en este año, en Chiapas, con un solo programa. De modo que va a haber mucho trabajo para los mexicanos. Estamos, estamos, por ejemplo, construyendo caminos de concreto, no de asfalto, sino de concreto hidráulico, de cemento en los municipios de Oaxaca. Y los está haciendo la gente con mano de obra, no con uso de maquinaria, sólo con revolvedoras, para crear muchos empleos bien pagados. Y el propósito es solo en Oaxaca hacer cerca de 300 caminos, es trabajo. Mucha gente que se tenía que ir a buscarse la vida al norte y ahora tiene trabajo en sus comunidades, en sus pueblos. El proyecto del Istmo de Tehuantepec, ese es el propósito, son cortinas de desarrollo de sur a norte para ir deteniendo a los mexicanos y que no tengan necesidad de migrar. Hemos avanzado en este propósito y hemos recibido un trato respetuoso del gobierno de Estados Unidos. Es una fuerza productiva de primera, para la economía de Estados Unidos. Estamos hablando de los mejores trabajadores del mundo, esos son nuestros paisanos.